Bueno señoras y señores y ahora les voy a enseñar una de las compañías que trabajan con Reef Runner que están aquí en el Super Yacht para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo es por dentro un yate de esta magnitud. Este es un Asimuth 2022 de 66 pies señores. Me dieron la oportunidad y yo aquí vengo a enseñárselas. Vamos para encima. Brother un gusto. Gracias. ¿Qué año es esto? 2022 Asimuth 66 Magellano. ¿Qué precio tiene esto? 2022.49. Perfecto. Para más que información con quien pueden contactar. Sí. Jaime Rivera a 305-776-6484. Señores vamos para encima. Vamos a enseñarles esto que empieza con el sliding door. Por favor. Gracias Jaime. Gracias. Su orden. Wow. Déjame... Déjame poner el teléfono por aquí. Disculpen un momentito. Voy a poner mi bulto por aquí. Voy a poner mi bulto por aquí. Y me voy a sentar, señoras y señores. Mira a ver si se ve bien ahí, Santiago. Mira a ver si se ve bien todo esto aquí. Sí, parecía millonario. Señoras y señores, gracias a todas las personas que están viendo este video. Si hace tiempo no salía yo haciendo videos, era que estaba descansando de lo duro que fue este verano. Con el calor, con las actividades, con las personas que vinieron nuevas y de los que repetimos siempre hacia Bimini, Bajamas. Para mí es un gusto siempre hacer nuevas actividades. Miguel Te Busco se ha catalogado por estar haciendo siempre inventos. Siempre yo me paso haciendo cosas nuevas. Siempre me paso inventando nuevas áreas de disfrute para mí y los compañeros que siempre me han seguido. Yo tengo mucha ansiedad, mucha actividad todavía en mi cuerpo para brindarles a mi familia y a la gente que me quiera seguir haciendo actividades náuticas. Ahora mismito yo tengo un website que se llama Magic Boat Deal, que le vamos a poner mucha energía para que todo salga bien en ese website. Para que no tengan que coger mucha lucha ustedes vendiendo un bote. Tenemos financiamiento, tenemos live una vez a la semana para decirle los botes que tenemos para que la gente sepa. Esto es algo diferente. Aquí no te vamos a dejar en el olvido. Aquí vamos a estar contigo todas las semanas y te vamos a ayudar a vender tu bote. En estos momentos esta compañía está aquí que quieren vender mi bote. Mi bote ahora mismito está en venta por medio millón de dólares. Yo no quiero venderlo porque yo sufrí mucho en seis meses, sufrí mucho no teniendo bote y no quiero pasar por lo mismo. Santiago, siéntate aquí por favor. Santiago Mindel desde Uruguay. Santiago, ¿tienes tu micrófono? Sí. Vamos a decirles a las personas lo que... Hello, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo pasa? Sí, sí, cómo no. Vamos a decirle a las personas lo que nosotros acabamos de ver en el Convention Center. Sin marcas, sin ningún tipo de negatividad, pero vamos a hacerle francamente, sinceramente a las personas, un comentario sobre lo que tú vistes en el bote show que salimos del Convention Center. Las compañías, ¿cómo está haciendo el trabajo? Es decir, cuando uno mira un bote y entiende un poquitito y ha visto la fabricación desde cero de un bote, se fijan muchos detalles que de repente alguien que no conoce tanto de botes no mira. Y me dio la sensación, no sé, no todos, porque no vimos todos, pero sí lo que estuvimos mirando, como que quieren abaratar en varios ítems que llevan un bote y los precios, me sorprendieron los precios. Los precios, señores, los precios, los precios, señores. Por ejemplo, yo compré mi bote en el 2019 por 145 mil dólares y ese bote está... Vos está diciendo el Cobia, el Cobia, el Cobia 28. Yo lo compré por 145 mil y ahora está por 325 mil, algo así. ¿328? No sé si tiene trailer ese precio o... No, eso no tiene trailer. Y con dos motores 300, una barbaridad, señores. Señores, tengan cuidado, tengan cuidado a la hora de usted querer comprar un bote y... Si es su primera vez, pregunte, vea videos, no se deje llevar por emociones, por favor, eso es importante. La decisión de comprar un bote tiene que estar segura, porque muchas de las personas, por primera o segunda vez, siempre están equivocadas. A la hora de comprar un bote, usarlo por dos o tres meses, después empiezan en el mercado viendo situaciones y dicen, ¡Wow! ¿Para qué yo hice esto? Es que para comprar un bote hay que tener muchas cosas en cuenta. ¿Para qué se va a usar? ¿Quién lo va a usar? ¿Dónde se va a usar? Y bueno, y esas cosas a veces uno no las tiene en cuenta porque compra el que le gusta a los ojos, vamos a decir. Y de repente no es lo que más se adaptaba a la actividad de uno. Si era para pescar, si era para pasear, si era para lago, si era para mar, si era... Bueno, todo eso. Quiero ir para Bimini. Claro. Quiero ir para Bimini y tengo este bote. Señores, compren una embarcación para ir a Bimini. Si usted quiere ir a Bimini, no sigan cometiendo el error que mucha gente lo han hecho. Le vamos a presentar este bote yate que está aquí de 66 pies para que ustedes vean lo magnífico que es esto. Nos sentamos un ratito con un poquito de aire. Así que gracias por su atención. Vamos para encima. Vamos a enseñarles esta belleza. Como ustedes pudieron ver, adquiriendo esta clase de yate. Miren esta vista hacia afuera. Miren esa vista hacia afuera. La cenita, el barbecue, uno aquí sentadito. Esto de noche se ve espectacular. No se pierdan, no se pierdan estos próximos videos que voy a subir el drone para que ustedes vean todo esto. Esto parece Mónaco, señores. Si no han visto video, ¿cómo se ve esto de noche? Esto parece Mónaco de noche. Toda esta área aquí del Pier 66. Súper lujoso. Tu plasma. Vamos a ver qué es esto aquí. Ahí tienes sus vasos. Aquí tienes tu DirecTV. Tu sala, tu comedor. ¿Qué es esta área aquí, Santiago? Es la... No, es la cocina y el comando. Estufa. La estación del capitán. Tiene tremenda vista. Vamos a mirar para el lado. Nítido. Tiene el zinc. Estufa. Imagino que esto es la nevera. Tiene nevera doble. Aquí tiene las aguas. Acá abajo. Freezer. He's doing a video for a promotion there. But yeah, we stage downstairs, we stage the master, we stage everything. Tremendo. Tremendo. Jaime, ¿se puede bajar para abajo? Gracias. Ok. Aquí tenemos la escalera. Y aquí tenemos, señores. Wow, qué clase de aire. Tenemos su cuarto. Su bañera. Su baño, su ventanita para afuera. Tremendo. Tremendo. Muy bonito. Imagínate tú. Ya está 66 pies. Tenemos un cuarto. Estamos en el pasillo. Aquí tenemos dos camitas. Para que los niños o cualquier pareja pueda usarlo. Tienen aquí para sus cobijas. y cerramos la puerta. Ok. No tiene más nada en la parte de atrás. Con su televisor. Salimos del pasillo. En la parte de al frente tenemos otro cuarto más amplio. Tenemos este cuarto que es más amplio. Si abrimos esta puerta tenemos un baño completo. Su toilet y su shower. y su puerta que esta puerta da para el pasillo. Ok. Perfecto. Encerramos. Tremendo. Wow. Ya salimos de la tercera habitación. Cogemos para el pasillo. Para la parte final. Y aquí tenemos otro cuarto más. Si abrimos aquí tenemos otro baño. Me imagino que esto será un sistema de cámara para tú mirar todo lo que está pasando alrededor del bote. su espejo su ventana para afuera y este es el cuarto dormitorio. Cuatro cuartos en el pasillo en el segundo piso de abajo. Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres y este que está aquí. Cuatro. ¿Qué tú crees, Santiago? Que es una belleza. Wow. Lavadora y secadora en el pasillo. y esto es un sueño de tan solo venir a hacer un videito aquí para que ustedes vean. El teléfono va a estar en el principio del video. Teléfono de Jaime. Él lo dijo en el comienzo del video para cualquier preguntita de esos sambaleros que nos ven a través del mundo. Les importe información de este bote. Llámenlo para que él los atienda. Mi nombre es Miguel Tebusco y estamos aquí en el Fort Lauderdale International Boy Show 2024. Llámame que te busco.